El prodigio de San Martín no fue el cruce de los Andes, ni tampoco haber liberado tres países, ni, mucho menos, haber organizado y preparado para una guerra internacional, el mejor ejército nativo de la Sudamérica de entonces con, además, una industria bélica incluida. Ni ser quien, en tal empeño, supo hacer ver hasta qué grado puede apurarse la economía para llevar a cabo grandes empresas. Todo ello habiendo, además, donado la mitad de su sueldo a la nación. Y no está de más el decir que, ante semejante obra, apenas la mediocridad, vacuidad y egoísmo de nuestros actuales burgueses y economistas, siempre llorando y endilgando las culpas a otros mientras el pueblo sufre y ellos se enriquecen. Pero lo más destacable de esta extraordinaria figura, además de su inquebrantable fe en la libertad de los pueblos, fue su vida modesta y áustera, sin boato ni ostentación. Pudo tener a la nación toda bajo su bota, pero no se dejó seducir por el poder onímodo, de modo que el prodigio de San Martín fue y es él mismo, el hombre, el ser humano llamado José de San Martín. Sin ser como era, nada de lo hecho hubiera sido posible. Ignorado u odiado por la mayor parte del establishment porteño, que lo veía como una especie de advenedizo cabecita negra, además del pueblo criollo de la otrora intendencia de Cuyo y la oficialidad bajo su mando, que le eran completamente leales, cosechó muy pocas amistades fieles. Entre ellas se destacaron Manuel Begrano, Tomás Guido, Bernardo O'Higgins, Vicente López. También Poy Redón, con quien hizo las paces y el que siendo director supremo, le allegó toda la ayuda que le fue posible. Güemes, a quien confió la frontera norte y el que a su vez, luego de sus discrepancias, cultivó una entrañable relación con Begrano, es que eran estas personas íntegras. Más allá de sufrir las debilidades de cualquier ser humano, fueron cabalmente honradas, y como tales, muy capaces de reconocer y perdonarse mutuamente pasados agravios poniendo por delante la causa de la patria. Mantuvo relación apistorar con Artigas, Bustos, López y otros conductores políticos del interior. Agradecidos todos porque, Misable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas, como estas no sean en contra de los españoles y su dependencia. En el otro extremo de la cadena encontramos, en principio, dos ínfimos caracteres, Albiar y Rivadavia. De los dos, el primero fue el peor porque declaraba ser su amigo, y mientras se disculpaba con una mano, lo traicionaba con la otra. En cambio, Rivadavia fue desde siempre su enemigo. Nuestro general de generales fue, y es la contrafigura moral y política, de los amañados porteños que solo soñaron y sueñan con la patria chica del puerto. Pero su última gran desazón la sufrirá cuando al regreso de Europa, después de su voluntario retiro, la misma dirigencia unitaria lo agrede mediante la prensa, los famosos medios de incomunicación. A punto tal que el héroe prefiere desembarcar unos días en Montevideo, lugar en el que fue tratado con afecto y consideración. A la llegada de San Martín, Lavalle ya había derrocado y asesinado a Dorrego, a instancia de la misma logia unitaria, y, a la sazón, se encontraba atormentado por las milicias provinciales al mando de Juan Martín de Rosas y Estanislao López. A punto tal que le envía a San Martín una comisión con el objeto de que yo me encargase del mando del ejército y provincia de Buenos Aires y transase con las demás provincias a fin de garantir, por mi parte y la de los demás gobernadores, a los autores del movimiento de primero de diciembre, derrocamiento de Dorrego. Por otra parte, los autores del movimiento del primero son Rivadavia y sus satélites. Y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho no solo a este país, sino al resto de la América con su infernal conducta. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de esos hombres, pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre de honor y un malvado. Ese fue San Martín, un hombre probo, un cóndor pero no ciego como la valle. Sin embargo, lo dejamos ir sin siquiera poder pisar el suelo patrio. Lo dejamos ir para siempre en cuerpo y espíritu. Y aunque en su tiempo retornamos su cadáver, aún estamos, como sociedad, lejos de la probidad sanmartiniana.